Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él se descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Perdona Es que yo caminaba por aquí Y en tu alcoba vi la luz Perdona mi actitud Quizá debí llamar Y no presentarme así Perdona la ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No saben qué tan mal Lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día yo traté Amar a alguien más Que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara frente a ti Si me quedo, dímelo Y si tengo que partir Perdona, es que aún Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Tan solamente tú Tan solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Música 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 Miro al cielo y le rezo a quien me pueda oír Y si pudiera hablarme que me diga el porqué Porque las penas del alma tardan tanto en sanar Cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor ¿Por qué es así la vida? ¿Por qué hay que sufrir para ser un poco feliz? Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta me olvido que una vez sufrí Todos rezan al cielo aunque sea una vez Cuando un amor se termina y te dicen adiós ¿Por qué es así la vida? ¿Por qué hay que sufrir para ser un poco feliz? Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Abrázame así Abrázame así Volvamos a vivir Esa pasión de ayer Esa pasión de ayer Que hoy Que hoy Tratamos de fingir Actuando a ser feliz Que pasa de vida mía Abrázame así Volvamos a sentir Esa ilusión divina Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque yo quiero amarte más Juvimos pronto de aquí Y yo Y volvamos a empezar Abrázame así Tan fuerte hasta sentir Latir tu corazón Por mí Brindemos con amor Sin dudas Ni temor Por esta nueva aventura Abrázame así Por un momento más Toquemos la locura Que nos unió una vez Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir Volvamos a vivir De amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque yo quiero amarte más Volvamos a vivir Volvamos pronto de aquí Tú y yo Y volvamos a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente A escondidas Y si él se descuida un poco Yo entraré En tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Perdona Es que yo caminaba por aquí Y en tu alcoba vi la luz Perdona mi actitud Quizá debí llamar Y no presentarme así Perdona la ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No sabes qué tan mal Lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día Cada día Yo traté Amar a alguien más Que fuese igual que tú Ya ves Hoy regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara Frente a ti Si me quedo Dímelo Y si tengo que partir Perdona Es que aún Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Mi vida eres tú Tan solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Música Y la seguridad Y la brezo Música 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 Y si pudiera hablarme, que me diga el por qué Porque las penas del alma tardan tanto en sanar Cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor Porque es así la vida, porque hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta me olvido que una vez sufrí Todos rezan al cielo, aunque sea una vez Cuando un amor se termina y te dicen adiós Porque es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Abrázame así Abrázame así Volvamos a sentir esa ilusión divina Que nos unió una vez y que ahora se perdió quizás por la rutina Volvamos a vivir de amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor Porque yo quiero amarte más Juniamos pronto de aquí y yo Y volvamos a empezar Abrázame así Tan fuerte hasta sentir latir tu corazón Por mí Brindemos con amor Sin dudas ni temor Por esta nueva aventura Ahora Abrázame así Por un momento más Toquemos la locura Que nos unió una vez Y que ahora se perdió quizás por la rutina Volvamos a vivir de amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor Porque yo quiero amarte más Porque yo quiero amarte más Volvamos pronto de aquí Tú y yo Y volvamos a empezar Chau, 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 chau Y te quiero amarte más Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Perdona, es que yo caminaba por aquí Y en tu alcor va a abrir la luz Perdona mi actitud Quizá debí llamar Y no presentarme así Perdona la ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No sabes que tan mal Lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día yo traté Amar a alguien más Que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara frente a ti Si me quedo, dímelo Y si tengo que partir Perdona, es que aún Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Tan solamente tú Tan solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Música 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 Y si pudiera hablarme, que me diga el porqué Porque las penas del alma tardan tanto en sanar Cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor Porque es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así, es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así, hasta me olvido que una vez sufrí Todos rezan al cielo, aunque sea una vez Cuando un amor se termina y te dicen adiós Porque es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así, es cuando más tengo ganas de vivir Abrázame así, volvamos a vivir esa pasión de ayer Que hoy tratamos de fingir, actuando a ser feliz Que pasa de vida mía Abrázame así, volvamos a sentir esa ilusión divina Que nos unió una vez y que ahora se perdió, quizás por la rutina Volvamos a vivir de amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor Porque yo quiero amarte más Uníamos pronto de aquí y yo y volvamos a empezar Abrázame así, tan fuerte hasta sentir latir tu corazón Por mí, brindemos con amor, sin dudas ni temor Por esta nueva aventura Por esta nueva aventura Abrázame así, por un momento más Toquemos la locura Que nos unió una vez y que ahora se perdió, quizás por la rutina Volvamos a vivir de amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor Porque yo quiero amarte más Volvamos pronto de aquí Tú y yo y volvamos a empezar Volvamos a vivir de amor Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él se descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Perdona Mi actitud Quizá debí llamar Y no presentarme así Perdona La ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Que bella Que bella Que te ves Ya no puedo seguir Mi vida Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No saben qué tan mal Lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día yo traté Amar a alguien más Que fuese igual que tú Ya ves Hoy regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara Frente a ti Si me quedo Dímelo Y si tengo Que partir Perdona Es que aún Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Tan solamente tú Tan solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Música 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 A quien me pueda Oír Música 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 Más intenso es el dolor porque es así La vida porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta me olvido que una vez sufrí Todos rezan al cielo aunque sea una vez Cuando un amor se termina y te dicen adiós Porque es así la vida porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí 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 Estábile en mí Hasta la sangre se acelera en mí Because we're far from the shallow now In the shallow In the shower Ferrar In the shower We're far from the shadow now I love the deep end Watch as I dive in I'll never meet the ground Crash on a surface Where they can't hurt us But fall from the shadow now In the shadow In the shadow In the shadow We're far from the shallow now Picture-perfect memories Scattered all around the floor Reaching for the phone Cause I can't find it anymore And I wonder if I ever cross your mind For me it happens all the time It's a quarter after one I'm all alone and I need you now Said I wouldn't call But I lost all control But I lost all control and I need you now And I don't know how I can do without I just need you now Another shot of whiskey Can't stop looking at the door Wishing you'd come sweeping And I need you now And I need you now Said I wouldn't call But I'm a little drunk And I need you now And I don't know how I can do without I just need you now I just need you now Oh baby I need you now Oh baby I need you now Oh baby I need you now All is calm All is bright Round your virgin Mother and child I need you now Holy Father So tender Am I Sleep In heavenly Peace Sleep In heavenly In heavenly Peace Silent Night Holy Night Shelf Quake Hath The Sign Glories Free From From Heaven Up From Heavenly Hope Sing Hallelujah Christ The Savior Is Born Christ The Savior Is Born 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 Silent Night Night Holy Night Night Son Of God Love The Light High Radiant Bees From Thy Holy Face Rize On Amén. 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 Abrázame así, volvamos a vivir esa pasión de ayer, que hoy tratamos de fingir, actuando a ser feliz, que he pasado vida mía. Abrázame así, volvamos a sentir esa ilusión divina, que nos unió una vez y que ahora se perdió quizás por la rutina. Volvamos a vivir de amor, porque nos queda mucho más, que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar. Volvamos a vivir de amor, porque yo quiero amarte más, juguemos pronto de aquí y yo y volvamos a empezar. Abrázame así, tan fuerte hasta sentir latir tu corazón por mí. Abrázame así, por un momento más, toquemos la locura, que nos unió una vez y que ahora se perdió quizás por la rutina. Abrázame así, volvamos a vivir de amor, porque nos queda mucho más, que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar. Abrázame así, volvamos a vivir de amor, porque yo quiero amarte más, juguemos pronto de aquí y yo y volvamos a empezar. Abrázame así, volvamos a vivir de amor.